El rey de la monarquía El rey de España Luego imaginaros lo que allí puede haber Yo sé cosas que pueden hacer caer todo La realidad supera la afición Los servicios secretos confundieron lo que era el rey con lo que era el Estado Es que desde el gobierno se me acusó De chantaje al rey Todos los secretos de los últimos 40 años de la historia de España Es una gran exclusiva, un gran documento histórico Hay que salvar a la monarquía hundiendo al rey He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España Si el rey se ha salvado Se ha mantenido un pacto de silencio durante tantos años ¿Por qué ahora toca y por qué antes no?